Nos encontramos en la esquina de calle Augusto Iñez y La Rioja, personal de Gendarmería, se encuentra trabajando en este lugar. Hay dos personas que se encuentran detenidas, esposadas, aquí en este lugar, aparentemente. Y según la poca información que nos han brindado, sería por un pedido de la justicia de la provincia de Misiones, que estas dos personas tenían un pedido de ser detenidas, y es por eso que se está realizando este procedimiento en este lugar. Aquí, a muy pocos metros de la terminal de ómnibus de la ciudad de Concordia, hay un automóvil también, marca Peugeot, de color rojo, que estaría involucrado en esta situación. No sabemos, o no nos han informado, cuál es el delito, o por qué motivo la justicia de Misiones pidió la detención, justamente, de estas dos personas. Lo cierto es que, bueno, luego de algunos minutos de estar aquí en este lugar, ha llegado una camioneta perteneciente al escuadrón 4 de Gendarmería para trasladar a estas dos personas, dos personas de sexo masculino, hacia el escuadrón 4 de Gendarmería, como decíamos, por pedido de la justicia de la provincia de Misiones.